Bueno, buenos días o buenas tardes a todas y todos. Quiero agradecer a la gente de Voces de la Pandemia que invitó a grabar este video sobre la situación que estamos viviendo. Quiero hacer algunas reflexiones muy generales en dos planos, tal vez. Por un lado, el plano de la pandemia en su situación actual e impacto en el sistema educativo. Y por otro, que es lo que seguramente más ha ocupado las reflexiones y más nos ha preocupado a todos, que es qué pasa a mediano y largo plazo. En última instancia, cuáles serán las experiencias, las huellas, las herencias, los rastros que esta situación dejará sobre el sistema educativo, las escuelas y en mi caso particular, por el tema que más me preocupa, la enseñanza. Quería hacerlo en la forma de algunas notas, ir desarrollándolas, por supuesto no dándolas con ninguna certeza, sino tratando de invitar más a una discusión que es la que todos tenemos con nosotros y con nuestros compañeros y colegas en este momento. Creo que una primera cuestión con respecto a la situación de pandemia es que su carácter ha cambiado con el tiempo, de una primera expectativa de un ciclo corto que uno de alguna manera pensaba podía ser absorbido con relativa facilidad o con alguna planificación por el sistema, se ha convertido en un proceso relativamente prolongado. Más allá de las expectativas que puedan surgir de alguna solución, todo parece que no va a ser en el corto plazo y si bien algunos meses eran reprogramables, cuando ya esto incluye un año o tal vez más de un año en algunos niveles del sistema, surge la pregunta acerca de cómo empezar a considerar este tiempo y la eficacia formativa de este tiempo que constituirá para los estudiantes en una porción importante en su curso formativo. Lo cual lleva a pensar, cosa a la cual me referiré más después, en dispositivos y la forma de engarar la enseñanza en estos tiempos. Me parece que el segundo nivel o el segundo plano para pensar la situación actual de pandemia es de acá a mediano plazo y a futuro, y ahí surge tal vez mi segunda nota, y entiendo que mucha gente ha pensado en este sentido, que es considerar la pandemia, su impacto en el sistema educativo, como un analizador, un analizador del sistema de la educación argentina y la de todo el mundo, y sobre todo como un analizador de la relación entre educación y situación social, que es algo que ya en pedagogía manejamos hace muchas décadas, en las cuales hemos constatado, sabemos, y hoy día ya no dudamos, del impacto profundo de la situación social de origen en la distribución de beneficios escolares, en los rendimientos, y en el aprovechamiento educativo, lo vamos a llamar el par inclusión, en cuanto a aprovechamiento e instalación social de la formación recibida, o exclusión, no en sentido pleno de estar fuera del sistema educativo, sino que el sistema educativo no ofrezca a sectores importantes de la población una oportunidad real de adquirir conocimientos valorables y recibir una formación acorde a un proceso de integración social plena, en un punto, o un ejercicio pleno de los derechos sociales. Creo que en ese sentido la pandemia ha puesto muy en relevancia el modo en el cual la escuela tal como la conocemos actúa o deja de actuar por ausencia, en este caso, dentro de los mecanismos de diferenciación social acentuados por décadas de creciente desigualdad en el mundo entero y en particular en Latinoamérica y muy crudamente en nuestro país, en la situación que todos conocemos. Si bien estos procesos de desigualdad han conocido zigzags en los últimos 20 años con momentos de recuperación importantes y otros de caída profunda y de aumento de la desigualdad, el resultado final, el promedio que da todo este proceso que va de inicio de los 90, al menos, y con su primer fuerte impacto con el antecedente y la dictadura militar de los años 70, digo, si bien esto ha reconocido zigzags y con periodos de recuperación importantes, obviamente el saldo final es un aumento de la desigualdad estructural que no ha podido ser superado en los mejores momentos de mayor distribución y mayor reconocimiento de derechos, lo cual encuentra al país en una situación mucho más compleja. El sistema educativo enfrenta una situación mucho más compleja. Creo que la pandemia lo que muestra es con agudeza esa situación de desigualdad y cómo las distintas clases sociales se posicionan de manera distinta en el acceso a recursos educativos. La ausencia de la escuela en su formato presencial, en su formato habitual, expone con mucha mayor crudeza esta diferenciación. Y al mismo tiempo, contribuye a marcar su relevancia. Y hay que reconocer que la estructura escolar, una estructura ya antigua, históricamente instalada, con mucho recorrido y con muchas críticas, por supuesto, sigue siendo, pese a las críticas, pese a los anuncios a veces más fundamentados, a veces más apocalípticos, acerca de su final, de la ansiedad de su reemplazo, o de la existencia de fuerzas que crecientemente tiende a reemplazar el papel escolar en la transmisión de conocimientos, fuerzas innegables, por otro lado. Creo que la situación actual vuelve a poner en fuerte evidencia su papel central y principal como espacio de distribución de conocimiento y de acceso de conocimiento y como motor principal de la transmisión cultural, sobre todo para aquellos sectores que se pueden beneficiar menos de otro tipo de mecanismos al cual los sectores mejor posicionados socialmente pueden hacer de otra manera. Equipamiento, conectividad, apoyo escolar, acceso a bienes culturales por otras vías, etc. Basado en esto, mi tercera nota hace también al problema de la centralidad de la escuela y sobre todo en este momento donde la presencialidad no se hace posible, el repensar nuestro proceso didáctico, esta manera de pensar en didáctica, en la medida en que la presencialidad se debilita, disminuye o desaparece, como en estos casos. Y aun para cuando volvamos a ella, pero es un tema del cual se puede discutir después, creo que nos está mostrando algunas carencias de nuestro pensamiento didáctico, dado que el trabajo no presencial exige unos marcos de un tipo de estructuración, de sistemática y de método, al cual los planteos didácticos actuales han, digamos, evadido en el último tiempo, más colocados o más situados en otro tipo de estrategias, más ligados en la exploración, el descubrimiento, y formas de enseñanza, digamos, en un punto entendidas como más activas, pero que requieren de pautas de interacción y de estructura previa más complejas. Creo que la actual situación de no presencialidad exige repensar nuestras maneras de pensar la metódica, la sistemática y la estructuración didáctica, que ayuden a crear marcos que sostengan mejor el trabajo individual y la autogestión que cada estudiante en su familia, y sin el apoyo escolar pleno que implica la interacción directa, deba desarrollar por su propia cuenta. Respecto a mi tercera nota, yo creo que hay necesidad de una reflexión profunda acerca de los marcos didácticos, con los cuales estamos pensando la actual situación y en parte también lo que suceda a futuro, habida cuenta de que hay quienes, cuando termine esta crisis y este episodio, estarán en peor situación que lo que ya estaban antes de empezar. Mi cuarta nota, por lo tanto, hace también a qué pasamos y cómo pensaremos el futuro. Y es probable que la importante experiencia que todos hemos tenido en este tiempo con respecto al uso de nuevas formas de comunicación, de nuevos instrumentos, de nuevas bases, de nuevas plataformas para la interacción didáctica, ha despertado mucha expectativa en algunos de cómo esto repercuta en el futuro, en lo que sería una renovación del planteo de enseñanza en los distintos niveles del sistema educativo. Yo creo que tomar con prudencia estas cuestiones, como señale antes, la actual situación no demuestra la debida de la escuela, por el contrario demuestra la necesidad de la escuela y de su formato presencial, y que creo que debemos pensar todo lo que estamos haciendo, no como formas de reemplazo, sino como instrumentos complementarios a incluir en nuestra tarea. Creo que en ese sentido la actual situación ha sido importante, porque como toda ruptura de la rutina y de lo que venimos haciendo, nos ayuda a pensar en ello, nos permite sacudir el polvo de muchas cosas que estaban por ahí demasiado establecidas. Tiene sentido, implica una importante base para la renovación, pero una renovación que puede funcionar si entendemos la necesidad de articular aquello que hayamos experimentado como nuevo, con la estructura básica de la escuela, y reconocemos sus pautas y sus parámetros, que me parece que muestran en la crisis su total vigencia. Con lo cual llegaría a mi último punto, que es señalar también la necesidad de que el conjunto de la reflexión pedagógica, que por momentos suele ser, suele adquirir cierta autonomía, cierta suerte de mirada sobre sí misma, y a veces se olvida la necesidad de pensar algo que en didáctica debemos remarcar siempre, y que yo vengo remarcando hace mucho tiempo, que es la interacción que debe haber entre el instrumento didáctico y su usuario, su público. Me parece que en este caso esto se pone mucho más en relevancia. Todo aquello de nuevo que surja en este periodo, debemos pensarlo en función de sus usuarios. No hay mejor instrumento que aquel que pueda ser bien utilizado, y ningún instrumento tiene una cualidad intrínseca que lo haga mejor a cualquiera, con independencia de sus condiciones de uso, y de sus posibilidades de uso, no solo por un pequeño grupo, sino por una cantidad de importantes, de docentes, de profesores y de profesoras, en condiciones reales, en escuelas reales, con estudiantes reales. Y creo que nos queda un amplio campo de reflexión y de experimentación de cómo se incorpore nuevas tecnologías, nuevos medios, nuevas formas, de los patrones habituales de la enseñanza escolarizada, y en esto incluyo cualquier nivel, del nivel inicial al nivel universitario, o cómo se incluyen en estos patrones de un modo sustantivo, utilizable y aplicable por todos aquellos que trabajemos en educación y que respondemos a ciertas condiciones, a cierto marco de restricciones. Me parece que este tipo de reflexión debe ser muy tenido en cuenta, no porque lo nuevo no sea importante o interesante, y lo viejo sea de por sí mejor, ni tampoco por lo contrario, sino porque debemos ser capaces de generar una articulación sustantiva, útil y pragmática de aquello que pensamos, para poder insertarnos adecuadamente y dejar de sentir esa enorme distancia, de la cual habitualmente la pedagogía lamenta, entre lo que es capaz de pensar y lo que es capaz de ayudar a hacer. Bueno, quería terminar con esto, entiendo que lo que planteo es materia opinable, y son puntos en discusión, que quería dejar para todos ustedes. Así que gracias otra vez a quienes se invitaron, y bueno, que siga por la reflexión de todos. Gracias. 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 Gracias.